Este ataúd causó asombro en los sonzonatecos, pues de la noche a la mañana apareció frente a la alcaldía municipal. Pensaban que había un difunto, pero en realidad estaba vacío. Se trata de una campaña de concientización ante el alza de contagios de COVID-19. Y esto es una manera de incidir en el ánimo de la población, es decir, yo veo un ataúd y eso es sinónico de qué? De muerte. Entonces hay que cuidarse. Este ataúd tiene un mensaje claro para evitar más muertes por coronavirus. Iniciativa que cayó bien en algunos y causó disgusto en otros. La verdad me parece una excelente opción, una buena idea, porque la verdad que uno necesita estar concientizado, ¿verdad? Pero a mí lo que no me parece es esto, como le digo, porque estamos en una crisis bien horrible. Como para venir a poner un ataúd aquí no está bueno, porque como que quiere que se muera todo el talcaldía. Hay un envase para muertos frente al palacio municipal y otro en la mega plaza. La intención de la municipalidad es colocarlos en varios puntos estratégicos de la ciudad cocotera, para que la gente entienda que este virus no es un juego. José Méndez Código 21.